Hola y muy buenas a todos amigos orquifanáticos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de las raíces aéreas que se salen de la maceta del sustrato y que quieren escaparse de tu orquídea. Así que, ¿qué te parece si vamos con el video? Bueno, te comentaré que me parece muy chistoso porque el otro día estaba en el grupo y una persona, no me acuerdo quién, publica las raíces y pregunta así todo y paga un comentario, sale y le dice tu orquídea se quiere escapar de la maceta, entonces trasplántala. Y bueno, es chistoso, pero la forma del comentario, pero o sea, la persona hablaba en serio, decía que tenía que trasplantarlo porque ya las raíces estaban saliendo, entonces que eso es falta de espacio y que tiene que meter las raíces al sustrato. Bueno, acá eso no es verdad que la orquídea saque esas raíces porque estén saliendo y que tengas que meterlas todas al sustrato, pero puede que tal vez, solo tal vez, necesite un trasplante, ¿no? Primeramente, déjame comentarte que hay personas que dividen las raíces en dos tipos. Las raíces que están dentro del sustrato, que les dice raíces interiores, o a veces solo las nombra raíces, o no les ponen denominación. Y las segundas, las raíces que están saliendo fuera de la base del sustrato. Ok, ahora, ¿pero por qué salen? O sea, ¿cuál es el motivo de que salgan? Siempre cuando uno es inexperto se asusta con las orquídeas. ¿Por qué? Porque una raíz, a uno desde la escuela, perdón, le han dicho raíces al suelo, hojas al aire, tronco en el medio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros pensamos, y cuando vemos una raíz saliendo por el tronco, o, bueno, en este caso, entre comillas, del tronco, decimos, wow, ¿qué pasó? Bien, fíjate en estas raíces. El sustrato es muy bueno. Las raíces están saliendo por zonas que no están cerca al mismo, es uno o dos centímetros de altura la diferencia que tienen, ¿no? Sin embargo, si te fijas, también hay raíces que han introducido en el sustrato y después de un tiempito han salido a la superficie. ¿Qué significa esto? Acuérdate de algo muy importante. Las orquídeas son epífitas. Epífito quiere decir que crecen en entornos cercanos al aire, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estas mal llamadas raíces aéreas, es una expresión de los hábitos epífitos. Es decir, las plantas recuerda que crecen en troncos, las orquídeas, ¿no? La mayor parte crecen en bosques, crecen cerca de piedras, crecen agarradas a los árboles, crecen pues en estructuras que no tienen nada que ver con la tierra y que están muchísimo más en contacto con el aire. Entonces, cuando tú ves este grupo de raíces saliendo de la orquídea, lo que significa en realidad es que tu orquídea tiene un buen crecimiento. Las raíces aéreas son en realidad una manifestación del deseo de expandirse de la orquídea. Y una orquídea simplemente se expande cuando está bien cuidada. Una orquídea que está mal cuidada, que está enferma, que tiene alguna afección, no va a crecer, ¿no? Mucha gente dice, no, es que tú al ponerlas en sustratos y en macetas amplias les estresas a las orquídeas. No, de hecho, estresas a las orquídeas en macetas chiquitas y por el estrés es porque te florece. Pero en cambio, si tú les das espacio a crecer, como puedes ver en la mejor maceta para orquídeas epífitas, lo que tenemos es una orquídea que crece de gran tamaño y mucho mejor. Y por ende, la floración es de mayor calidad. Sí, tienes que ser paciente y esperar, ¿no? Las raíces, como te digo, también salen a la superficie porque a veces el sustrato está muy compactado. Entonces, empiezan a morir las raíces internas. Por ende, la planta se esfuerza en sacar raíces, pero como las raíces de la parte de abajo y todas las estructuras de la base están muertas o podridas o muy afectadas, pues empieza a hacerlo por las estructuras sanas, ¿no? Así que si tu sustrato es malo, si está muy degradado, puede que se deba a esto. Siempre es bueno escarbar un poco y revisar el estado de las raíces. Pero en estos tres casos que tú has podido observar de estas tres orquídeas, es por los buenos cuidados que se les ha dado, no por otra cosa. ¿Qué te parece si me dejas un comentario si has visto estas raíces? ¿Te has espantado? ¿Te has preocupado? Yo la primera vez que dije, wow, mi orquídea está mal, necesito sembrarla, pero no. Si estas raíces se desarrollan bien y siguen creciendo, es porque es un signo de buena salud de la planta. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta y compartirlo en tus redes sociales para llegar a más orquífanáticos y difundir el cultivo adecuado a tus orquídeas. No te olvides también de seguirnos a través de Facebook, Twitter e Instagram para tener más información acerca de estas bellas plantas. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo haciendo clic en el botón de suscribirse aquí abajo o acá en la parte del logo que está apareciendo para poder recibir notificaciones de cuando suba un video. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador y espero que tus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós amigos, que la pasen bien.